El motivo de la primera reunión fue solicitada por el Frente Progresista luego de un comunicado de prensa que la municipalidad había repartido casa por casa en la cual nos veíamos agraviados, le habíamos pedido esta reunión como para bajar un poco el tono de la confrontación y empezar a lograr una agenda común, consensuada y una mesa de diálogo donde se podían instalar temas que al municipio le interese y que al Frente Progresista le interese tanto a nivel local como provincial y ponernos a disposición como Frente Progresista, no como gobierno provincial porque es integrante del Frente Progresista de Cañada de Gómez no somos funcionarios provinciales, pero sí poner a disposición las gestiones que podíamos llegar a realizar para concretar alguna reunión o alguna gestión que le interese al municipio que sea en beneficio de la ciudad bueno, dentro de ese marco se realizó la primera reunión que obviamente siempre los primeros encuentros después de tanto tiempo sin tener una conversación de ese tipo fue una reunión bastante larga donde hubo alguna discusión y hubo momentos más encendidos que otros luego el municipio hizo un comunicado de prensa ellos manifestaron en esa reunión que estaban como máximo interés la cuestión del acueducto coincidimos en eso, nosotros también estamos interesados en la construcción del acueducto pero bueno, obviamente sabemos que eso es una gran obra que va a llevar muchísimo tiempo y además hace falta financiamiento del Estado Nacional y firmas y autorizaciones para que el gobierno provincial pueda tomar créditos para construir estas obras como se hizo el acueducto de Cuba con fondos de Cuba-IT que se está haciendo en zona norte de la provincia en esta segunda reunión bueno, en esa reunión quedamos reunirnos en el día de ayer se concretó la reunión estaba casi todo el gabinete provincial, municipal y del Frente Progresista estábamos el bloque de concejales y un representante de cada uno de los partidos que integran el Frente Progresista se retomó la cuestión del acueducto y se instaló desde nuestra agenda digamos, cuáles son los puntos más urgentes para tratar a nivel local dentro de los cuales nosotros manifestamos el urgente tratamiento y el cumplimiento de la ley de basura cero cuáles son el tratamiento, la recolección, tratamiento separación y disposición final de residuos digamos, eso hoy ya está en vigencia la ley que hay que erradicar los basurales a cielo abierto cosa que Cañé de Gómez no está cumpliendo y que bueno, es prioritario para la ciudad también desde el Consejo Deliberante o desde el bloque de concejales manifestamos por lo menos dos puntos importantes que es avanzar en la ordenanza de libre acceso a la información pública no hacerlo por decreto porque la ordenanza fue sancionada y fue vetada en el 2011 creemos que es prioritario tenerla por ordenanza no por decreto y la creación de un órgano de control independiente, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo y también se avanzó desde el ámbito más provincial que podemos gestionar los convenios, tres convenios importantes uno es el de la escrituración de viviendas que se construyeron por administración provincial o municipal que pasaron por la ADPBU esto es para que puedan tener la escritura y la titularización de las viviendas quienes habían sido adjudicatarios eso es un avance importante para quien hoy está viviendo en esta casa pero cumplió con todos los requisitos pero todavía no tiene la escritura eso sabemos lo que significa no solamente inclusión sino también van a poder acceder hipotecar su casa para mejorarla para venderla, para ampliarla también se trató los convenios con la Agencia de Seguridad Vial y problemas de tránsito que tenemos en la ciudad y también poder colaborar en lo que es el control sobre la ruta y el convenio sobre el catastro lo cual la actualización de plano va a posibilitar también que el municipio tenga mayores ingresos por el cobro del inmobiliario actualizado Cañada de Gómez es uno de los dos municipios que todavía no ha firmado este convenio el otro Villa Gobernador Galvez bueno, desde la provincia nos han manifestado que solamente con la firma ya se podría empezar a trabajar en forma conjunta y bueno, hay una negativa por parte del municipio vamos a gestionar las reuniones con cada una de las áreas encargadas de estos convenios para que el municipio pueda firmar los convenios y avanzar estos son los primeros temas quedamos en realizar nuevas reuniones porque bueno, creo que empezar a dar pequeños pasos pasos firmes en cosas concretas como en estos temas puntuales que hemos tratado después obviamente que hay muchos temas más como la situación del tránsito la conservación de pavimentos con respecto a estos temas que usted menciona como fundamentales estos tres son temas que han llegado a un común acuerdo o ha habido uno de los dos bloques tanto el oficialista como el opositor en el caso de ustedes concretamente quienes han elevado estos pedidos bueno, nosotros hemos puesto en el manifiesto cuáles son los temas de la agenda que a nosotros nos parecen importantes y que se puede empezar a trabajar inmediatamente porque de los que te nombré ninguno tiene una erogación económica importante que el municipio, digamos no lo pueda afrontar son cuestiones más cualitativas por eso hemos dejado para otra instancia cuestiones como obra pública como pavimento como atención a los barrios mejora en los servicios públicos son otros temas que también son importantes pero que sabemos que esto tiene que tener también una cuestión presupuestaria acorde al servicio de una decisión política que se tiene que tomar del Ejecutivo y pasar por presupuesto por el Consejo Liberante para determinarlo bueno, eso será otra discusión nosotros en esta primera reunión lo que quisimos poner de manifiesto es que se puede avanzar empezar a generar confianza entre los sectores políticos de la ciudad y generar confianza también y una señal de madurez política a la sociedad de Cañada de Gómez y estos temas digamos no son temas tan conflictivos que no se puedan realizar si hay acuerdos políticos se pueden realizar sin gastar dinero de los fondos municipales cuestión que bueno que también estamos dispuestos a charlar la cuestión presupuestaria ese es otro tema que todavía está pendiente la municipalidad tiene una postura la provincia tiene otra que bueno eso se tendrán que aclarar entre las partes todas las partes y no 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 ni no Gracias por ver el video.